Bueno mi gente de Capo Music, esto es Soso Brita Music Radio, el programa del contenido, esta vaina me tiene medio loco pensando, dale Soso. Señores, queremos darle seguimiento a una guerra abierta que hay, que vemos que Aito Kicha utilizó el método alfa, ¿cuál es el método alfa? Tiro el tema y después que lo tiro no digo nada, absolutamente nada y dejo que el mundo se mate. Y eso está haciendo Tokichu. Ustedes saben de qué Tokichu ya lanzó un freestyle donde atacó muchos artistas y todavía siguen saliendo las reacciones. Vimos la de Yailin Lamaviral que viene con una tiradera. Vimos la de Tibigun que le hizo prácticamente, Tibigun le hizo una tiradera a ella, ¿verdad? Vimos la de Meli Mel que prácticamente se embaló el pleito, no quiso pelar, pelea el pleito con ella. Pero hubo un artista que recientemente se metió al ruedo porque ese artista está pasando con ese artista lo mismo que está pasando con Tibigun, lo mismo que pasó con Rocha y lo demás. De que las colaboraciones que tienen con Tokichu no reciben un peso. Y hablo de Yomel el Meloso, el cual ustedes saben que está pegado Yomel en la calle, capo. Actualmente está pegado. Sí, gracias a Dios. Sí, uno de los más pegados en el bajo mundo ahora mismo es Yomel el Meloso. Tiene un par de temas que están dando mambo. Entonces, el Meloso ha aprovechado para responderle a Tokichu. Y en ocasiones hemos visto los pleitos que él ha tenido con Raimi Pablo de que él le ha exigido a Raimi que le pague su dinero de los temas que tiene. Porque vemos que Raimi como que siempre tiene problemas con eso. Como que no le entrega a los tigres porque ya estamos viendo varios casos, no un solo. Si hay varios casos significa que hay problemas. El Meloso le dijo lo siguiente a Tokichu. Dijo, ahora ella no conoce de embocero. Pues tú sabes que ella dijo que no conoce de embocero en la canción. Sí. Ok. Parece que fue a Yomel que le dijo que no lo conoce. Pero mira por qué, capo, fue que ella dijo que no lo conoce. Mira por qué. Él lo revela aquí donde él dijo. Ella no conoce de embocero, Tokichu. Acuérdate que fui yo que te pegué. Singamos aquí y desacato de colar. Nunca harás un dembogo así. Si no es conmigo y leo, es redeproduciendo, pero todo frío. Goza tu riqueza. Ya después que te hiciste millonaria, no conoce quien te ayudó, pero Dios todo lo ve. Tranquila. Mira lo que va, viene. Dijo Yomel el Meloso. Que incluso el mismo TV reveló en el freestyle de que ella lo vio en una plaza comercial y lo había ignorado. Capo, algo hay que decir. Las colaboraciones más exitosas que ha tenido Tokichu ha sido con Yomel el Meloso, más que con Madonna y con esos grandes saltitas. Bueno, en cuanto a nivel de números, sí, pero no, no. Hay que saber hablar porque una cosa es número y otra cosa es influencia. ¿Me entiendes? No puede ser exitosa que esas colaboraciones, pero a nivel de número la que más número tiene. Ahí sí. Vamos, vamos, vamos. Por lo menos aquí en el país fueron las más exitosas colaboraciones de taquilla por encima de la de Madonna y de toda esa mujer. Sí, claro, eso no es indiscutible. Tiene más número. Se continúa. Entonces, señores, Yomel el Meloso le está exigiendo su dinero, prácticamente. Luego de eso, metieron a Leo RD en el bollo. Leo RD ha publicado una imagen. Leo demasiado humilde. ¿Por qué meten a Leo en esos bollos, señores? Frescura de Yomel. ¿Cómo es, capo? ¿Cómo es? Frescura de Yomel. Y Yomel es mío. Mira, que Yomel es un amor. Óyeme, yo no me puedo quejar de Yomel. Es un amor de persona. No es lo mismo que ustedes ven en las redes. Pero yo siento que mencionar a Leo en algo que no tiene Leo que ver, porque Leo lo que hizo fue, subió una imagen. Aquí lo tengo, papá, para detallarlo. Sí, dale, dale, dale. Ok, dame detallarlo. Leo publicó una imagen junto a Toquicha y dijo, en el 2024 vamos a buscar más solución, cero preview. Dando a entender de que no va a lanzar preview porque ustedes saben que ahora mismo hay una camada de nuevos talentos que están pendientes y cuando un artista sube un preview, hacen una idea, la hacen rápido y la suben para luego dar copyright y pedir dinero que está pasando eso. Mucho, señores. Está pasando. Entonces Leo dijo eso y Yomel le comentó y le dijo, Apo, tú lo que tienes es tu careta. Por eso es que cada día estoy más en mi lado. La suerte es que yo siempre he estado pegado. Leo, tienes que manejarte mejor. Yo te hacía más serio y más bacano. Leo RD le comenta a Yomel Parita, te amo. Todo tiene solución porque Leo, señores, es un tigre que aboga a la paz y al amor. Ahí, ahí Leo le está diciendo, Yomel, todo tiene solución. Como que él dice, se puede solucionar este interpase que tú tienes con Toquicha. ¿Qué tú opinas de eso de Capo? Mira, yo conociendo a los cuatro integrantes de este tema, porque ahí también, yo lo tengo aquí, ahí también está mi hermanito Raimi Paulo, ¿verdad? Sí. Yo conociéndolo a los cuatro, también, ¿qué fue lo que puse? Bien, me puse yo. Eh, siento que Leo es un mediador real, porque las veces que yo he estado donde Leo RD y yo he hablado de colaboraciones con artistas, el mismo Leo me dice de Capo, fulano, fulano y fulano, ok, yo voy a hablar con ellos, habla tú y mete manos por uno, ¿tú me entiendes? Yo siento eso. Ahora, Yomel, sonidita, sonidita como el diablo. ¿Por qué digo sonidita? Porque hemos visto a Yomel en las redes, con Roche, con Toquicha, con fulano, con Tibi, con Buloba, con todo el mundo. Yomel, si tú sientes que te deben por colaboraciones, la justicia está ahí. Lo que yo digo siempre, la justicia. Usted va allí y demanda por su dinero. Traer todas las redes, querer tirarle a Leo, porque Leo subió una foto con Toquicha, está mal por usted, porque Leo no se debe a usted, ni a ningún artista. Leo RD es dueño de su proyecto, de su cabina, de todo lo suyo. Y Leo le graba a artistas. Leo no es farandulero, ¿me entiende? Así que usted no se puede quillar con Leo. Usted es lo que tiene que agarrar y demanda Toquicha. Mira, Raimi también, como que dio una opinión por ahí. ¿Tú lo tienes? No, no he visto eso. ¿Qué opinión dio Raimi? No lo he visto. Yo ocupo algo ahí de Raimi y Paulo, en eso meneter el sonido de Toquicha. Que Raimi tiene culpa, porque Raimi y Paulo es quien firmó, no sé si todavía está bajo el sello de Raimi y Paulo, ella. O si están trabajando ya. Hay un sonido de que supuestamente ellos no están trabajando, como que no se ha hecho público todavía, que el mismo Tibigun lo estuvo diciendo en el freestyle. Ok. Pero no se ha confirmado eso todavía. Ok. Pongamos un caso hipotético. No se ha confirmado, puede ser cierto, puede ser negativo. Pero Toquicha no está actuando así de hace dos días para acá. Toquicha estaba actuando así hace mucho. O sea que Raimi tiene culpa también. Porque Raimi hizo colaboraciones con los tígeres mientras tenía Toquicha firmado, por decirlo así. Y si se están quejando, no es desde ahora que Jumel se está quejando por eso. Sí, en verdad. Se han quejado de que han solicitado favores y no lo han cumplido para colaboración y también los que tienen colaboración se han quejado de que los ingresos no le llegan. Entonces demanden, ¿no? Punto. Usted agarra, va allí y la demanda. Yo demando a Toquicha por esto y lo otro y la justicia se va a meter en eso. No hablando plumeburro en las redes. No queriendo embarrar a Leo RD. Que Leo no tiene nada que ver con eso. Leo graba con la gente por su porciento. Leo graba con la gente por su dinero. Leo no está grabando con la gente de que voy a grabar contigo si no le paga a fulano. Eso no es así. Son sobritos. Bueno, yo lo que entiendo es de que Jumel lo que tiene que agarrar, como él tiene sus manejadores, decirle a sus manejadores siéntate a hablar con Toquicha y resolver eso. No solo Jumel, también artistas como Tibigún y demás artistas que se han quejado. Yo entiendo de que esto hace quedar muy mal parada a Toquicha y también a su equipo de trabajo porque se están viendo como malagradecidos porque el público le está llegando y el público entiende. Ah, pero si todo el mundo te está cobrando los cuartos, todo el mundo dice que tú no estás. Entonces algo es lo que hay y el equipo de Toquicha debe de saber de que si hoy en día Toquicha logró la gran repercusión a nivel internacional, primero tuvo que pegar en el patio y primero tuvo que tener la ayuda de los muchachos del patio. Y entiendo de que cuando hay un sonido aquí que está todo el mundo en contra, todo el mundo que estaba cercano a ese proyecto significa de que hay algo. Pero no entiendo con exactitud lo que está pasando porque, como yo dije, Tibigún estuvo expresando en el freestyle de que supuestamente ya Toquicha y Raimi Pablo no están trabajando, no están laborando, pero no lo han hecho público. Hay que ver si es verdad o es mentira, pero cuando el río suena es porque piedra trae, algo trae. Así mismo. Hay que esperar que esta noticia desarrolle un poco más, pero vuelvo y digo, Meloso, si usted tiene su problema con Toquicha, demándela, si usted cree que tiene la razón. No esté metiendo a gente que no está en eso. Usted agarra y va allí y usted demanda a Toquicha y demanda a Raimi Pablo. ¿Y quién le trabaja la plataforma digital de Toquicha? No sé, pero yo sé que ellos tienen negocios con compañía americana. Demándelo también. A tú el que esté por esa línea de su cuarto, demándelo. Tú el mundo, hasta el presidente Biden, demándelo. Tú el mundo demandado dice de cabo. Claro, sí, porque un ejemplo, Toquicha, el artista, colaboraste con ella. La compañía de Toquicha en ese momento era Raimi Pablo, colaboraste con él. Ahora viene la compañía que se yoqué y tiene un cuatro o cinco meses trabajando con ella y le está recogiendo los publicis, ¿no? ¿Verdad? Su dinero. Demande también. Porque esa compañía, para trabajar esos temas, me imagino que debió pedir documentación de que esos temas, eso explicean solamente de esa artista. Entonces, demande a tú el que, tú el que tenga que ver con un peso de eso, demándelo. Y deje estar metiendo a Leo en eso, que usted conoce a Leo, hermano mío. Leo es un amor de gente. Leo, lo único que está es para darle amor a los demás. Leo RD, míreme, es lo más humilde que hay. No se mete en chisme. Bueno. No anda zarando con gente. Póngase para lo suyo, John Mel, deje sus payasadas, que estamos viejos por esta vaina. Bueno, fuertes declaraciones de capo mío. Si es todo lo que tengo hasta el momento, señores, usted que está viendo este video, déjame saber tu opinión referente a estos temas aquí debajo, en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que papá Dios te bendiga en grande.